Ya son tres días del incendio forestal presentado en la zona rural del municipio de Encino que Fabián aproximadamente 200 hectáreas ya ha consumido de bosque nativo el alcalde de este sector está pidiendo ayuda a la gobernación de Santander ¿Qué ha pasado al respecto? Oscar, televidentes, muchísima atención desde el pasado domingo en horas de la noche la comunidad del municipio de Encino alertó la presencia de un incendio forestal entre la vereda de Minas del municipio de Encino y la vereda Ture de Coromoro dicho incendio se ha propagado durante tres días consumiendo hasta el momento aproximadamente 200 hectáreas de bosque nativo las administraciones municipales de Coromoro y Encino le han solicitado a la gobernación de Santander hacer uso de un helicóptero para controlar dicha situación teniendo en cuenta que es complicado tener acceso vía terrestre a dicha zona afectada así lo manifestó el mandatario del municipio de Encino José Gabriel Giratápico como administración municipal y como parte del consejo municipal de gestión del riesgo tuvimos conocimiento el domingo en horas de la noche tipo 8 de la noche recibimos llamada por parte de la comunidad de que se veía el incendio precisamente al día siguiente el funcionario de la administración municipal Pablo Antonio Martínez se desplazó hasta el sitio donde se veía el humo que es básicamente la vereda de Minas que queda en límites con la vereda de Ture que corresponde al municipio de Coromoro corregimiento de Cincelada es justamente en el páramo, en el páramo de la Rusia en el alto de límites entre Encino y Coromoro por Santander y Belén Boyacá efectivamente allí se encuentra desde el domingo en horas de la noche un incendio que continúa en el día de ayer y que a la fecha de hoy también continúa prácticamente devorando la vegetación que corresponde a este paisaje y a este ecosistema manifestó las acciones que hasta el momento se han adelantado frente a las acciones que hemos adelantado como administración municipal ayer nos reunimos como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo el funcionario enviado hasta el sitio dio el informe respectivo del suceso y inmediatamente se procedió a dar el llamado y solicitar el apoyo hacia los distintos organismos de socorro y de atención de emergencias para el tipo de incendios forestales tanto a nivel departamental como regional el municipio en sí en coordinación también con el municipio de Coromoro quien reportamos a los distintos entes solicitamos el apoyo ante la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Giratapico manifestó además que el incendio continúa consumiendo capa vegetal y acabando con la fauna existente preocupados además porque dicha zona es catalogada como reserva hídrica que abastece al río Fonse